Hasta 24.000 pasajeros reciben temporada alta el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez. Miles de familias que se van de vacaciones y que además de empacar las ganas de pasarlo bien, no pueden olvidar las precauciones. Según la Policía de Investigaciones, es difícil calcular cuántos niños se pierden al interior del aeropuerto, pues afortunadamente la mayoría sucede por tramos muy cortos de tiempo. Sin embargo, son momentos de angustia infinitos para los padres. ¿Se las perdió alguna vez alguno? ¿En el supermercado quizás? Sobre todo acá ha estado a punto. Hasta el momento no se ha perdido, pero ha estado a punto. Por este motivo y para evitar que los niños se pierdan, la sección de búsqueda de personas de la PDI lanzó una campaña para entregar brazaletes de seguridad a los niños. Estos tendrán el nombre completo del menor, un teléfono de contacto y el nombre del tutor a cargo. Nos encontramos acá a fin de cooperar con la comunidad, como es que anteriormente, entregando un brazalete, el cual, ¿cierto?, es el que tengo acá. Es un brazalete muy similar al que se entrega en los eventos masivos de público, en el cual aparece el nombre del menor, en este caso, ¿cierto?, algún teléfono y acá el nombre de algún tutor o responsable de este. Parece bien, sobre todo en estos lugares donde hay tanta gente, los niños chicos, se les arranca uno a veces. Me parece súper bien la medida. No, súper buena, súper buena, interesante, una medida para proteger a los niños. ¿Se te ha perdido alguna vez? Sí, uno. Uno, una vez, cuando es chiquitito, sí. Terrible, interminable la espera. Sí, no, muy, muy angustiante. No, así que súper buena medida y sobre todo con tanta gente que hay acá. En el verano de este año, una mujer ucraniana fue detenida por abordar un avión y dejar a su hijo solo en una tienda del aeropuerto por no contar con el permiso de su padre biológico para viajar al extranjero. Aunque en ese caso el problema fue de papeleo. Con un brazalete como este, el contacto con su padre habría sido más expedito. A ver, bien, yo creo que acá toda persona tiene que actuar con un sentido de familia, ya sea si llega a encontrar algún menor, consultar su nombre, si sabe algún teléfono de sus padres y a su vez también en forma inmediata, mientras se establece esta comunicación, acercarse nuevamente a alguna autoridad. Es solo una de las tantas medidas que se pueden tomar. Mantener a los hijos siempre al alcance de la vista, tomarlos de la mano cuando sea posible y conversarles constantemente son también claves simples para evitar que un menor se extravíe.